He dormido, y he dormido hablándole a él, él escuchando todos mis pesares, aunque él conoce mi corazón, él lo ha leído de arriba abajo, él lo ha escudriñado, él sabe en qué yo me gozo, en qué yo me entristezco, él sabe cuando yo estoy triste, cuando yo estoy feliz, cuando yo necesito de que él pase su mano sobre mí. No sé si se acuerdan, no hace mucho yo les dije que yo estuve en una actividad, y en esa actividad yo estaba en una esquina, y yo estaba orando, llorando, y pidiéndole a Dios que me mostrara su amor por mí, que me abrazara, que yo sintiera su presencia. Mire, y yo creo que ni a los dos o tres minutos está este pastor echándome el brazo, orando por mí, y me dice, Dios a ti te ama. Y yo dije, wow, Señor, qué tremendo, qué bendición, cómo tú me amas a mí, que hasta un mínimo pensar mío, que a lo mejor yo pienso que tú ni me estás oyendo, ni estás pendiente, como se dice, de todo lo que yo hablo por esta boca, cómo tú actuaste tan rápido, traiste a este hombre que no me conoce a mí, mire, que no me conoce, que es de Venezuela, que estaba en aquel momento en esa actividad, que no dio nunca ni un sí ni un no conmigo, ni antes ni después de esta situación. El Señor lo usa para venir y abrazarme y decirme que Dios me ama. O sea, que no creamos que Dios no sabe nuestras necesidades, que no pensemos que Dios no está enterado de nuestros mínimos pensamientos, de nuestras mínimas necesidades. Que si nosotros nos agrupamos entre hermanos, entre amigos, entre familias, hablemos de Él, cantemos salmos a Él, demos adoración a Él, busquemos su presencia, busquemos el tiempo para orar. Yo siempre que viene alguien a visitarme a mí en este tiempo en que yo he estado con esta situación de mi salud, siempre le digo antes de que se vayan, vamos a orar, vamos a orar. Hoy hemos hablado de todo menos de Dios. Yo siempre le digo, vamos a orar, porque aunque yo no hablé en todo el tiempo en que estuvimos juntos, porque Dios habla primero a uno y después a ustedes. Recuérdense que esta palabra también está dirigida a mí, especialmente más a mí que a ustedes, porque Él me la dio a mí para que yo los beneficiara a ustedes con ella también. Aunque no hayamos hablado nada que tenga que ver con Dios, aunque es bien difícil, porque si siempre hablamos de Dios, aunque hablemos de otras cosas, yo siempre le pido, vamos a orar. Antes de que se vaya la persona, vamos a orar. Oramos por la persona, oramos por mí, por mi casa, por mi familia. Oramos porque ellos lleguen con bien al lugar de adonde ellos vienen. Siempre oramos por los alimentos que se consuman, si alguno. Últimamente pues no he podido yo bendecir a nadie que me ha visitado con alimento, porque yo como no me levanto de la cama para ir a cocinar y demás, pues se me hace un poco difícil, pero siempre le ofrecemos su jugo o cualquier cosa. O si hay alguien en la casa aquí ayudándome a mí, pues le digo, mira, ofrécele algo, agua, jugo, lo que sea, ¿verdad? Pero lo más importante es que hablemos de Dios, que cantemos salmos. Hay tantos corritos tan bellos como, ay Dios mío, yo le canto a mi nieta que tiene, precisamente va a cumplir un año en este mes, el día 20. Ella se llama Lía y yo le canto, Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Es un corrito que no es así exactamente como dice, porque yo no me lo sé muy bien, yo no soy muy diestra en las alabanzas, no me aprendo canciones muy bien. Pero cuando yo le canto esa canción a esa niña, ella abre sus ojos, ella se ríe, ella alza sus manos y ella empieza a brincar. Y esa canción yo se la canto a ella desde que ella salió del útero de su madre. Esa es mi última nietecita. Y a la otra le canto una que le digo, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y ella alza las manos, dice ¡Aleluya! Y se ríe también. O sea que siempre en nuestra boca debe de haber alabanza, adoración, cánticos de gozo, exaltaciones y lobor para nuestro Creador. Porque eres el que nos sustenta, eres el que nos fortalece, eres el que nos llena de su paz, de su amor, eres el que bendice nuestro ir y nuestro venir. Él nos bendice en el campo, Él nos bendice en nuestra casa, en nuestros trabajos, en el caminar, en el ir y venir. Él bendice a nuestra familia, Él bendice a todos los que están de parte de nosotros y en nosotros, porque nosotros le hemos sido fiel en la adoración. No fiel en la obediencia, porque ninguno hemos podido serle fiel en obediencia. De una o de otra manera, como les dije primero, fallamos. Pero, si nos arrepentimos y tenemos fe y pedimos perdón y creemos que Él lo va a hacer, Él se va a gozar en nosotros. Él va a hacer prodigios y milagros en nosotros. Él nos va a usar con bendición que sobreabunda para ayudar a otros. Es cuando nosotros venimos a Él para una oración, para un ruego, para un reclamo, para lo que sea. Él va a estar ahí atento, Él va a estar ahí buscando cómo resolvernos nuestras necesidades, cómo bendecirnos, cómo llenarnos de todo gozo y de toda necesidad. Y dice que cuando nosotros lo buscamos a Él, que buscamos ese reino, que primero busquemos eso, que Él de lo demás, Él se va a preocupar. Esto ha sido todo por hoy, pero nos estaremos escuchando en la próxima emisión de su programa, ¿Qué dice la Biblia? No te lo pierdas la próxima semana a la misma hora y por la misma sintonía, solo por Radio Júbilo, la radio en victoria. Este programa fue patrocinado por La Espada, por el team informativo, periódico profético como La Droga en la Noche, bosquejos bíblicos para servidores, el pan nuestro. Dios te bendiga. Este programa fue la producción de Obra Bisonera, como La Droga en la Noche, bíblicos bíblicos, el ministerio informativo. ¡Adiós tiene gozo! Somos un equipo. Locutores, personal técnico, camarógrafo, programadores, presentadores de unidades moderadas. Móviles, más cerca de ti, porque somos la estación que te da más.